Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Hebreo 5 Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Advertencia contra la apostasía Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En la primera parte de este capítulo se sigue presentando a Jesucristo como el sumo sacerdote por excelencia. En el Antiguo Testamento todo sumo sacerdote era constituido por Dios para presentarse a favor de los hombres ante Él, ofreciendo sacrificios y ofrendas por el pecado. Cristo vino a cumplir como el perfecto sumo sacerdote. El sumo sacerdote ofrecía expiación por sus propios pecados y por los del pueblo, pero Cristo, el Hijo del Dios viviente, vivió sin pecado. Según las profecías del Salmo 2.7 y del 114 que se mencionan aquí, Jesucristo es el Hijo de Dios y el sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué fue un sacerdocio mayor al sacerdocio de los levitas? Esto lo veremos más detalladamente en el capítulo 7 de Hebreos. Cristo vino a cumplir esa profecía del Salmo 110, donde dice tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Su sacerdocio es completamente supremo al del Antiguo Testamento. Luego en este capítulo podemos ver el ejemplo que nos dejó Cristo, un ejemplo de humildad y de sometimiento a su Padre Celestial. Veamos su forma de orar, oro con ruegos, súplicas, clamor y lágrimas. Hoy los hijos de Dios muchas veces ni siquiera oramos, y si oramos lo hacemos de una manera indolente e indiferente, o con altivez decretando en lugar de suplicar con ruego y humillación. Pero Cristo se presentó en humildad y con temor reverente. Si Jesús se presentó con tanta humildad ante Él, ¿cuánto más no debemos hacerlo nosotros? En el versículo 8 nos sigue diciendo que, aunque era hijo con mayúscula, por lo que padeció aprendió la obediencia. No es que Él no supiera obedecer, sino que Él experimentó y vivió en obediencia en su humanidad para ser representante digno de toda la humanidad ante Dios. En el versículo 9 nos habla de que, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Su obediencia en su humanidad era necesaria para que Él pudiera cumplir con toda justicia. Y llegara a ser así el sacrificio perfecto en lugar de los pecadores. Por lo tanto, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En los últimos versículos de este capítulo vemos una lamentación, ya que había mucho que enseñar, pero los hebreos se habían vuelto tardos para oír. Después de tanto tiempo de conocer a Cristo, y pudiendo ser ya maestros, tenían necesidad de que se les diera leche espiritual en lugar de alimento sólido. ¿Cómo necesitamos ir creciendo, ir madurando, para no vivir únicamente de leche espiritual, sino alimento sólido? Que como dice en el versículo 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que Dios nos conceda crecer y madurar, para beneficio de nuestras propias vidas y para beneficio de muchos más. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número uno, ¿para qué era instituido el sumo sacerdote por Dios? Número dos, ¿de qué estaba rodeado también el sumo sacerdote? Número tres, ¿por quiénes debía ofrecer el sumo sacerdote sacrificios en el antiguo pacto? Número cuatro, ¿cómo oró Jesús en su humanidad a Dios? Número cinco, ¿la obediencia de Cristo fue perfecta? Número seis, ¿por quién fue declarado Jesús sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Número siete, ¿los hebreos necesitaban todavía leche espiritual o alimento sólido? Y número ocho, ¿para quiénes es el alimento sólido? Aquí terminamos el capítulo cinco del libro de Hebreos. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.